Hola gente, estamos aquí con un nuevo video. Esta vez estoy con tres amigos. El Kevin, el Matt Mexicano y el Lanzaguisantes. Hola. ¡Eh! ¿Cómo estamos? Bueno, el canal de estos tres estarán en la descripción. Bueno, el día de hoy estamos en la parte 5. Si se preguntarán, bueno, no como si no hubiese durado casi dos meses desde la última vez. Bueno, así que hay que comenzar con la primera canción que tendrán que sufrir para quienes están del lado de la izquierda. La primera canción que le pondremos. ¡No voy a sufrir! Muy bien. ¡No voy a sufrir! Suscríbanse con la campanita activada, déjale su like por favor. Activen la campanita, ya que estoy notando que muchos de ustedes no activan la campanita. Bueno, ya, mejor vamos antes de que el video dure 20 mil horas. Así que, ¡hora de sufrir! ¡Yo puedo! ¡Una, dos, tres! ¡Eso estoy curando mucho! ¡Tranquilo, balanza y santo! ¡No puedes! ¡Vamos, team! ¡Team pagólo! ¡Ay, Rayos! ¡Perdimos! ¡No! Bueno No me paso por estar Destelado Bien, yo como Yo puedo Pero de mi mando Uy Uy K O K K Me di cuenta que no hay que espamear Dale Kevin, nosotros podemos Ya estamos ganando, la verdad No, ya, ya me arriesgué No, soy la mamá Cierta Maldito sea Rayos, no tiene micro Lo perdimos La canción que puede seguir es acelerando Ah, mentira Hacerlo Hora de hacerlo Hora de hacerlo No puedo Practicaba mucho Rayos, esto está insano Rayos, le ganamos Miércoles No creo Creo que este fin lo vamos a dar a ustedes Un disparo Rrrrrrrrrrroo D ¡Suscríbete! 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 ¡Lo hicimos! ¡GG! ¡XB! Yo conocí a ese creador Le sacamos repuntos, repácil Y ya está, ¡há! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No está ganando 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 No está ganando